Antes de que comience el video quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, nos sigas en Instagram, cheques nuestro TikTok y te suscribas a nuestro Facebook porque eso nos mantiene muy motivados para seguir haciendo contenido de interés para ti y resolver todas tus preguntas. Ahora sí, vámonos al video. ¿Cómo estás, amistad? Buen día. Oye, hoy vamos a hacer un video nuevo para el canal y se va a tratar de una de las preguntas que más me haces constantemente cuando viajas a la isla de Holbox. El video se va a tratar de la transportación colectiva, colectiva, desde el aeropuerto de Cancún hasta el puerto de Chiquilá, directo. No tienes que irte al centro de Cancún y tomar la van. Estamos hablando de un servicio colectivo y aparte que es directo. Hay un punto de encuentro en el que tienes que tú acudir, bajar de tu avión, va a agarrar tus maletas y llegar a ese punto de encuentro y de ahí subirte a la van y ya irte al puerto de Chiquilá. Nosotros estamos tomando la van a la una de la tarde. Nuestro vuelo es a las ocho de la mañana. Ahorita estamos despertando y ya nos vamos. Así que quédate hasta el final del video para que tengas toda la información y sepas tanto costos, horarios y cuál es el proceso. Así que vámonos ya. Estoy volando de Veracruz a Cancún. Lo que hice fue marcar y reservar mi lugar porque yo voy a viajar en la van de la una. Mi vuelo es a las ocho de la mañana. Aproximadamente vamos a hacer dos horas de vuelo y voy a tener que esperar a la de la una. ¿Por qué? Porque otra opción es agarrar una de O saliendo del aeropuerto e irme al centro de Cancún. Pero aún así no me funciona. ¿Por qué? Porque la otra van colectiva del de Cancún centro para Chiquilá es a las tres de la tarde. Lo que más me conviene es quedarme en el aeropuerto ahí y ya después irme directamente hasta Chiquilá. ¿Vale? Buenos días. ¿Cuál es el 107? ¿Cuál es el 107? ¿Tiene todo la verdad? Gracias. Que tenga buen día. Gracias por todo. Adiós. Estamos en el aeropuerto. Ahora hay que hacer todo el tema del check-in, la entrada a la sala de espera y todo. Pero quiero buscar un café. Porque tengo hambre y quiero despertar. Ya pasamos la revisión de seguridad. Ahora vamos a buscar algo de tomar. Como un cafecito. Voy a desayunar a las siete y media de la mañana. Una hamburguesa. Porque en este aeropuerto de Veracruz hay muchas opciones más que esta tienda de hamburguesas y una cafetería pero que solamente tiene un cuernito el día de hoy. Posiblemente más tarde habrán más cosas. Pero por el momento solamente ellas. Y estoy ya desayunando esta hamburguesita. Y estamos viendo la presentación del DJI Mini 4. Ya desayunamos. Ahorita hay que ser la dolidosísima y muy difícil. Espera a que nos llamen a abordar. Estoy acá solito. Y tengo esta visita. Estoy pensando poner una cámara ahí pegada para grabar todo el proceso de cuando va y vienen los aviones. Mira, llega un avión. Yo tragando longaniza y ya están llamando a abordar en mi grupo de vuelo. Entonces huyo como bandido. ¡Hasta la próxima! Ya llegamos a Cajun, ahora lo que corresponde después de lo de las maletas que está acá es buscar a los chicos de los transfers, ahorita estamos llegando son 12 y 20, tenemos que agarrar la van a la una, o sea que tenemos muy buena hora Tienes que salirte en la primera puerta, en la segunda, esa es la de privada, vacinas que esté acá, que es donde están los taxis o vans colectivas Ahorita debe de llegar el chofer, cárcamo Benítez, cárcamo Benítez, cárcamo Benítez Yo no tengo nada en contra de los taxistas y los prestadores de transporte del aeropuerto de Cajun pero sí acepto que los costos son muy muy altos y a veces no quieren aprovecharlo Yo agarré este transporte que es de Poco Xochitl porque desde un principio tuviste en el costo Este transfer tiene un costo de 850 pesos por persona del aeropuerto de Cajun directo al puerto de Chiquilá Es un costeo súper súper bueno, tomando en cuenta que te vas a ahorrar muchísimo tiempo en ir al centro de Cajun y buscar la otra van que va hasta Chiquilá y principalmente todos los procesos más que ir al tiempo también el dinero porque está acá casi a la parte Si tienes que salir el boleto del ADO tiene una aproximación de creo que 100 pesos no me lo sé perfecto y de ahí tienes que ir a Cancún al centro que salió a tus 40 minutos más aparte del tiempo que tienes que esperar o hacer el match de tu vuelo con las vans de allá y ahorita ya no estamos esperando que lleguen son 12 y media ya deben estar en camino porque es a la una cuando yo les mandé mensaje les dije que me dieran los horarios y los horarios para ida es de 10 y 15 1 de la tarde 3.45 y a las 6 que es el último si puedes agarrar vuelos que machen a esa hora un poquito antes va a ser súper genial porque tienen 10 minutos que acabo de bajar del avión y ya nada más estoy esperando para que vengan y me suba a la van me sorprendió la cantidad de personas que están llegando es un caos total y hay muchísimo tráfico pero hay muchísima gente pero muchísima muchísima gente como pocas veces había visto o sea creo que la temporada baja para el boom no va a ser tan baja o para playa o tulum esperamos que también para colgó que nos vamos a ir ahora tenemos que esperar a que llegue el chofer ahora que nos vayamos ya la encontramos aquí está que se ve mayor que se ve mayor al revés se ve mayor que se ve mayor que se ve mayor 4 personas lo que está bien ya lo encontramos el transcurso va a ser como de dos horas dos horas y media con la 1.30 una y cuarto que vamos a llegar allá como a las tres tres y media ya llegamos al puerto de chiquilá ahí nos dejó la van en la parte enfrente de la sardina enamorada que es un restaurante ahorita vamos a comprar unos boletos para el ferry es el puerto llegamos exactamente 3.19 lo que significa que nos da muy buen tiempo de agarrar el ferry de las 3.30 llegar ya a las 4 ya estamos con la distancia de algo es cosa de que en 20 minutos llegamos al puerto más o menos ya llegamos ahora sí solamente bajamos y listo espero que te guste este vídeo lo hicimos con toda la intención de que tengas toda la información y no te me pierdas y principalmente nos aprovechen de ti así que por favor me ayudarías bastante si te suscribes al canal le das like y nos compartes síguenos en instagram en tiktok y en facebook principalmente vale un gran saludo y gracias por ver este vídeo y y y y y y